Hola amigas y amigos, soy Cristian Benítez, integrante del dúo Negro y Blanco, cantautor, trovador. Quiero mandar un fuerte saludo a toda la gente de Te Informas. Felicidades por este relanzamiento. Bolivia nos necesita, Bolivia necesita información. Felicidades. Hola hermanos y hermanas de Te Informas. Mi nombre es Mario Luis Ramírez, soy integrante del dúo Negro y Blanco, director del proyecto Arte Conciencia. Quiero mandarles un abrazo enorme, toda la fuerza en esta nueva etapa que se viene para ustedes y pues estaremos en contacto para hablar de Bolivia, hablar de cultura, hablar de nuestro país, hablar de nuestras familias y estar informados, estar informados en este tiempo donde parece que la desinformación nos rodea. Es importante el trabajo que van a realizar. Un saludo enorme, felicitaciones por la iniciativa. Gracias por ver el video.